¡Buenos días Night City! ¿Cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 y en este caso vamos a ver cómo conseguir de forma gratuita y desde el inicio el mejor tipo de coche que existe en el juego. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, como ya conoceréis o ya habréis visto, ¿vale? En vídeos anteriores que he subido al canal tenemos varios tipos de vehículos. Los que serían los económicos, los que serían los deportivos, los que serían los vehículos luxury, ¿vale? O de lujo, los heavy duty o de blindaje pesado y por último tenemos los hipercoches, que son los coches más chetados. Tienen la velocidad de los vehículos deportivos y tienen un alto blindaje como los vehículos pesados, es decir, que juntan lo mejor de ambos mundos. Pues en este caso nos vamos a dirigir a una localización donde hay un vehículo oculto que simplemente tendremos que llegar y tendremos de forma totalmente gratuita uno de estos hipercoches. Que además de ser precioso, corre que se las pela, tiene un blindaje altísimo, por lo tanto nos viene muy bien también para defendernos de las balas de esos combates o bien contra las bandas o contra los propios agentes de la policía. Así que vamos a comenzar como hago con todos los vídeos de localización, ¿vale? Aquí tendríamos el mapa al completo. Tendríamos que dirigirnos pues al distrito de Santo Domingo, que es el más cercano que nos queda y salir un poco hacia las afueras, ¿vale? Yo os recomiendo que cojamos, como siempre he hecho en los vídeos anteriores, la ruta para llegar a este curro. Es muy sencillo, gente, porque si no tenéis desbloqueado el punto de viaje rápido, creo que va a ser lo más cómodo, ¿vale? Marcamos esto y imaginaos que estamos al inicio de la historia, vendríamos desde Watson conduciendo todo esto hasta llegar a este punto. Para aquellos que ya habéis avanzado un poquito más en la historia principal o que os habéis pasado el juego, ¿vale? Simplemente buscaríamos este punto de viaje rápido, ¿vale? Justamente es el de Motel Sunset, que a alguno de vosotros ya os sonará. Como ya digo, está en la zona de Santo Domingo, ¿vale? El distrito más exterior, que es el Rancho Coronado. Luego saldríamos por esta autopista del noreste hacia la zona exterior, ¿vale? O la periferia de la ciudad. Una vez que hemos llegado a este punto, ¿vale? Estaríamos tal que aquí, nos giramos hacia la autopista y aquí es donde tenemos que empezar a buscar el vehículo. Vale, gente, pues una vez explicada esta localización partiríamos desde este punto porque nos viene muy bien tanto para aquellos que vengáis sin tener el punto de viaje como para los que ya tengáis el punto de viaje desbloqueado. Y lo que queremos es coger esta carretera secundaria que sale por aquí, ¿vale? Que si nos metemos en el juego se vería tal que así, ¿vale? Vendríamos por allí de la ciudad o vendríamos por allí justo desde el viaje rápido. Y lo que tenemos que hacer es seguir esta carretera de tierra secundaria hasta la zona de allí, ¿vale? Veis que hay como una abertura en la montaña, ¿no? Pues simplemente seguimos esta carretera secundaria de tierra hasta este hueco en la montaña, esta especie de túnel, y llegaremos a una zona bastante oscura, ¿vale? Que nadie se preocupe porque parece ser que por aquí está todo ruinoso, no hay nada, pero nosotros lo que vamos a hacer es seguir hasta el final de este túnel. Dejamos aquí nuestro vehículo y si os dais cuenta ya cuando nos acercamos a la zona en concreto ya nos marca el propio juego que tenemos aquí un vehículo a puntito, el cual tenemos a nuestra entera disposición justamente dentro de este contenedor, gente. Y mirad, madre mía, qué cosita, menuda maravilla. Yo cuando vi esto por primera vez me recordó como el Batmóvil, pero dentro del juego, o sea, tiene un aspecto guapísimo. Vamos a coger aquí el pincho que tenemos, vamos a coger aquí diferentes granadas. Tenemos aquí también los planos de creación de un tipo de granada cegadora. E importante que justo detrás del vehículo, gente, tenemos una camisa también legendaria, ¿vale? Con varios atributos y hueco, pero evidentemente lo más gordito de todo es el vehículo. Y así es como se ve una vez estamos dentro. Vamos a sacar esta precisidad de aquí. Una vez ya hemos desbloqueado, gente, el vehículo por primera vez, lo podemos configurar para tenerlo como vehículo predeterminado, ¿vale? También sabremos que lo hemos desbloqueado correctamente simplemente utilizando la tecla con la que solemos llamar los vehículos, pero en vez de hacerlo una vez, ¿vale? La dejamos pulsada. Entonces entraremos en este menú en el cual podemos ver los vehículos que nosotros tenemos y confirmamos para dejar nuestro vehículo predeterminado. Esto hará que cada vez que llamemos al vehículo, ¿vale? Siempre venga este. En este caso tenemos nuestro hipercoche con una cámara brutal tanto interiormente como exteriormente. Desde luego yo creo que junto a las motos de lejos se trata del mejor método para viajar. Si lo que queremos es ir dando una vuelta por la ciudad, haciendo todos los eventos, desbloqueando nuevos puntos de viaje. Así que nada, gente, simplemente compartir esta localización con vosotros y no quiero enrollarme nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido utilidad. Si así no os olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Cyberpunk 2077. Y ya sabéis que también podéis seguirme en mi Twitter, arroba yugames con tres y. Así como en mi Twitch, yugo con tres y barra bajate over, donde todas las tardes, noches, está streameando Cyberpunk 2077. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, ¡adiós!